Vamos a escuchar, amigos del auditorio, el testimonio de los jóvenes. Este centro se encuentra en la calle Juárez, en el número 846. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. ¿En qué año fue que tú estudiaste? En el 2018. 2018. Y desde entonces, ¿en cuánto tiempo te dijeron que te iban a entregar tú? En seis meses. ¿Y hasta ahorita? En seis meses. Y hasta ahorita no. Hicimos un esfuerzo para participar y estudiar en el 2017, siempre con nuestros pagos puntuales. Eran las exigencias de Héctor y nos apegábamos al reglamento de la escuela. Con la puntualidad, Héctor Barajas. Siempre nos dieron la clase correcta. Aprovechamos la escuela, el conocimiento. Pagamos en forma puntual. Y bueno, hasta fiesta de graduación tuvimos. Es el colmo que después de todo eso y que tuvimos un bonito evento, simplemente no nos llegue nuestro documento. Todos los necesitamos para algo. Otros para continuar, otros para concluir algo. Tengo compañeros que lo quieren para trabajar. Y es una verdadera pena que a estas alturas estoy hablando, 2017, estamos 2021, no tenemos nuestros certificados. He hablado con el director general, muy amable, muy atento, pero sin una respuesta concreta. O sea, la autoridad tiene que tener mucho orden en esto. Y más como un centro universitario como tal, no tenía ni estacionamiento. Funcionaba tanto como local como casa. Protección civil. ¿Dónde estaba protección civil? ¿Dónde estaban reglamentos? O sea, en cambio, cuando una persona humilde queriendo salir adelante pone su negocio, inmediatamente llega reglamentos y aquí nunca llegó. Han pasado años y nunca llegó. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades para que verifiquen realmente que las escuelas tengan los alineamientos que son necesarios, así como salidas de emergencia, que en realidad tengan todo el certificado que se merece, todas las licencias que tienen que tener como una escuela común. Si nosotros nos metimos a una escuela en línea o una escuela abierta, es porque muchos de nosotros tenemos que trabajar y estudiar. Entonces, una escuela normal no nos lo permite. Entonces, sí necesitamos hacer un llamado a las autoridades y que verifiquen mucho mejor cuando una escuela de este tipo va a abrir y la gente confía, ahí deposita su dinero, su esfuerzo, su tiempo para poder salir adelante. Y continuar sus estudios después, en este caso, después de entrar a la universidad. Pues ahí tienen ustedes, amigos del auditorio, estos jóvenes, incluso personas adultas que hicieron la preparatoria. Bueno, pues tres años, algunos un poco más que no les entregan su documentación. Quiero comentarles que ya dimos, que ya localizamos al dueño de este centro universitario, Octavio Paz, que tiene centros con el mismo nombre en otros estados de la República, por ejemplo, en Michoacán, en Aguascalientes. Ya dimos con él, él se comprometió. Bueno, mañana le vamos a tener parte de la entrevista que le hicimos y, desde luego, que simultáneamente acudimos a las autoridades educativas. Establecimos comunicación con la diputada Lorena Jiménez, quien forma parte de la Comisión de Educación, para que enterara de esto a la secretaria de Educación de nuestro país. Ya le tendremos la información, mañana está usted pendiente y, desde luego, vamos a ver si es cierto que les entregan los certificados a los jóvenes, a las personas, o, desde luego, que de no hacerlo, tendría que enfrentar una denuncia de carácter civil y penal el dueño de este establecimiento. Tenemos el nombre, desde luego, mañana. Mañana la segunda parte de esta situación que enfrentan aquí jóvenes.